Hola, bienvenido al curso teórico práctico de redes. Mi nombre es Luis Marión y mi background incluye una licenciatura en matemáticas y programación de la UNFU Dominican Republic y un master's en computer science de Boston University. En los próximos cinco minutos vamos a ver el syllabus de este curso incluyendo la descripción, audiencia por requisito, formato de enseñanza y expectativas, libros de referencia, material de laboratorio y el contenido temático del curso. Este es un curso teórico práctico de redes de computadoras orientado a universitarios y estudiantes avanzados de secundaria. También podría servir de base o suplemento a aquellos interesados en conseguir una certificación Cisco CISEN o CISNA y equivale a una materia de seis créditos en un semestre universitario. El requisito es álgebra pre-universitaria. Vamos a ver un aviso legal o disclaimer. Cisco y Cisco Network Academy son marcas registradas de la empresa Cisco. No somos una academia autorizada de Cisco. El formato de enseñanza de este curso será el siguiente. Vamos a grabar videos en Estados Unidos en lenguaje español o Spanglish, pero dejando los términos técnicos en inglés. Los laboratorios van a ser firmados detalladamente usando equipos físicos de Cisco para que puedan ser seguidos a distancia. Los videos estarán en YouTube, Marion Tech Academy y también en mariontechacademy.org. Las expectativas que tenemos del estudiante es que es crucial que el estudiante consiga un libro, aunque sea una versión anterior usada, y que estudie cada capítulo del libro en modalidad de autoestudio. Los estudiantes también deben formar un grupo de estudio para adquirir switches y routers Cisco usados con el objetivo de practicar. Los libros referencias son, podemos utilizar Cisco Network Academy. Hay dos series, la serie de exploración y la serie de discovery. Cada serie tiene cuatro libros. Aquí estamos presentando el libro uno en cada una de las series. Si eres un estudiante más avanzado, puedes utilizar el libro de exploración. También puedes utilizar el libro CSENT, guía oficial para el examen de certificación de Wendell. En mi caso yo tengo la tercera edición, pero se consigue la segunda edición en español. Y quizás también la puedas conseguir usada, lo cual sería a un precio mucho menor. Como material de laboratorio, vamos a utilizar Cisco switches reales, por ejemplo, Cisco switches 2950, cinco routers 1841, 2620 EQM y 2611 EQM. Cualquiera de estos routers te puede servir. También vamos a utilizar routers Linksys, Wi-Fi Asics Point y Netgear Switch, que son unmanaged. Y vamos, como material gastable, vamos a necesitar cables Category 5, crimper, conectores a J45 y un tester. Y como herramientas visuales que las puedes instalar en tu PC, vamos a utilizar Packet Tracer y Warshack. Para Packet Tracer, probablemente necesitas una licencia o alguien que esté tomando los cursos en Cisco Academy y que sea parte de tu grupo de estudio. Los temas que vamos a cubrir incluyen protocolos de comunicación, TCP, IP y OSI, redes locales o LAN, redes locales wireless, cómo conectar un LAN al internet, subnet mask y network ID. Vamos a gastar mucho tiempo hablando de subnet mask y network ID. Luego vamos a cubrir las cinco capas de TCP y IP, incluyendo capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de inter-network, la capa de network o internet y también la capa física. Vamos a hablar de host routing, de subnet, DHCP, NAT, static routing, WAN y laboratorios. Vamos a ver muchos laboratorios a través de cada uno de estos tópicos. Como puede haber, es mucho material que debe ser cubierto en este curso. En resumen, este es un curso teórico y práctico del networking. O sea que vamos a hacer mucho énfasis en la parte teórica, pero además en la parte práctica, porque para fines de pasar los exámenes, si tú estás interesado en exámenes CISC y CCNA, la parte teórica es importantísima. Vas a necesitar switches y routers físicos de Cisco y se recomienda crear un grupo de estudio. Es crucial que estudie del libro de referencia. En los próximos videos vamos entonces a ver en detalle cuál es el material de laboratorio que vamos a utilizar. Adiós.